Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos en Skyrim Y bueno, estamos aquí otra vez en la isla del dragón Y esta vez nos vamos en donde nos quedamos Estamos aquí en la noche Puta, no me acordaba What? Maldita sea Se me acaba de ir esa madre Listo No sabía que tenía como que un tiempo de duración Pero pues si, lo tiene, genial Ahí va nuestra madre Vamos a llevárnoslas afuera porque no lo sé Bueno, que fíjense que aquí no me da tanto miedo Como en las pinches tierras inhóspitas donde nos hemos ido a visitar Está más loco, ¿no? ¿Oigan eso? ¿Esto de aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Tenemos como... Monolitos aquí No sé qué chingados son Oh, mierda ¿Qué coño es eso? Es un fantasma Espérame, cabrón ¿Están viendo lo mismo que yo? What the fuck? Hijo de la verga Va muy rápido Qué tranza ¿Veo un fantasma? ¿Eso es un fantasma? ¿Qué chingados es eso? Espérame Ahorita continuamos con la misión Déjenme ver ¿Qué chingados es eso? ¡Ah, hijo de la verga! ¡Ah, hijo de puta madre! ¿What? ¿El jinete sin cabeza? ¿Es en serio? ¿What the fuck? ¡Ay, güey! O sea, me puso la piel chinita Hijo de... ¿Qué pedo con eso? Cuéntame, dragón Nuevo descubrimiento ¿What? ¿Qué pedo con eso? Me está... Oh, nada más Yo lo puedo ver ¿Qué necesitas? Me está mostrando un camino Supongo Wow, ¿y esto? Aquí no conocía ¡Órale, qué bonito! ¡Puta madre! No voy tan rápido ¡Maldita sea! ¡Puta madre! Algo me dice que me está mostrando Un camino ¡Oh! Como que se espera tantito ¿Vieron? Vi un camino ahí tapado Por un árbol ¿Qué pedo con esa madre? ¿What the fuck? A ver, ¿a dónde me está llevando Este güey? O sea, ¿a quién lo conozco? Si se dan cuenta Puta, ya me estoy yendo Para el otro lado Pero ya está amaneciendo Y todavía lo veo ¿Qué pedo aquí? Oro Diario del mercader La reina loba Poción Gracias Botas También lo llevo ¡Hijo de la chingada! Es que se me va muy rápido Ese güey Es que también va a caballo ¿No? ¿Qué pedo con esa madre? ¿Está regresando? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó ahí? Un ratito Se me hace que me están Mandando a algún lado Ok, tengo un enemigo Tampoco es él ¡Ah! ¡No mames! ¡A tu madre! ¡Ahí te va la burger! Quédese, ¿dónde están? Ramatista Ok, ok ¿Quién entró ya esta madre? ¡Oh, hay 190! ¡No! Gracias Quiero saber ¿A dónde lleva ese güey? ¡Ah! Déjame guardar el arma Porque creo que corro Más rápido así ¡Espérame cabrón! Oigan Aquí yo no conocía ¿Se dan cuenta? ¡Órale güey! Me va a llevar a un fuerte Y aquí me van a romper Mi madre Se me hace Desfiladero de los ladrones Me lleva la burger La chinga Aquí se metió ¿O no? Allá hay alguien parado ¿Ya lo vieron? Y no me ha visto El pendejete Vamos a darle En su madre ¡Ay! ¿Se lo quemó? Se supone que son ladrones Así que pues Chupas ¿What? Ok Este viejo De la chingada ¡Ah! ¡Que la burger! ¿Y el güey que estaba ahí? O sea Se hizo pendejo Y ya ¡Olé! ¡Pinche bola de putos! ¡Ándale papá! Toma pendejo 28 What the fuck 3 putería y media Pero nada que me sirva No pues no los veo Ok aguanten ¿Saben qué? Ya ese güey Ya se me fue Ya se me peló A la chingada El pinche Ginete sin cabeza Creo que sí Lo puedo dar En su madre Acá es eso ¿No? Es esto ¡Pinche bola de putos! ¡Dale güey! ¡En el culo por ojete! ¡Hijo del año! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ay güey! Salió como que muy Cagada la flecha ¿No? ¡Ah! ¡Qué turre! Espérenme Estos güeyes Como Como chingan Carajo Alteración, ilusión, destrucción Restauración Curación ¡Olé! 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 ¡Ay! Se me dio ¡Olé! 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 Puta esta madre Sube muy lento Ya con esa alarma Ya voy a hacer 17 ¡Woo! ¡Voy a hacer 17! ¡Hijo de! ¡En tu mera catatema! ¡Pinche mono! ¿No? ¡Sí le di! ¡Ah! ¡Le di a la cabeza! ¡Qué pedo! ¡Órale puto! ¡Los tanates! ¡Órale pendejo! ¡No! ¡No! ¡Lo hizo! ¡No! Flecha enana traía Con razón Bajaba un putero ¿Qué chingayaste? Cerco imperial Pero nada me sirve Por mi madre Se me hace que aquí Van a estar hardcore Los monos ¿Y qué activo eso? ¡Va a la madre! ¡Poket! ¡A la verga! A ver ¿Saben qué? ¡Ah! ¡Bien puto! Desde lejitos ¿Eh? Ven acá ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Pégale a tu bomba! ¡Pégale a tu bomba! ¡No mames! ¡Me van a hacer mierda Estos güeyes! ¡Uf! Batuendo Pociones Probe de envenenamiento Abrebaje de salud ¡Fuck! ¿Saben qué? Necesito irme a comprar Unas pociones Porque la venta Se está muy machin A ver ¡Chingues! Una ventura Ahí había más Ocho ¡Oh! ¡Por el hijo de la boca! ¡Aca! ¡Fuss! ¡Rotar! ¡Aca tu madre! ¡What! ¡Se buggeó! ¡Se buggeó! ¡Espérenme! 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 ¡Eguanten! ¡Uy! ¡La vida! ¡La tengo muy acá! ¡Ya ni pedo! ¡A seguir pegando! ¡Ya tengo un nuevo nivel! ¡Tengo un nuevo nivel! ¡Yeah! ¡Toma! ¡Puto! Oigan ahí una puertita ¿Ya vieron? Yo ni en cuenta ¡Órale! Por descarga Y la mitad Me dañan ¡Wow! A ver Por si necesito una llave ¡Oh! ¡Nomás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Orégano! Y el pinche maguito Puto ese ¿Dónde se fue? Pinche él No hay nada Un casco Y una Chicofle Oro Plato Una cama ¡Ay güey! Se me arrojó el pedo Ok Muy bien Armadura de Restauración ¡Ay! Es que vale un chingo ¡What! ¡The fuck you! ¡Qué hermosura! ¡Wow! ¡Por fin! Ya tengo espada Yo no quería la pinche Masa No tenemos espada Güey Por fin Güey ¡Órale! ¡Qué hermosa está! ¡Cabrón! Ahorita vemos allá ¿Para qué pedo? ¿Qué me faltó? ¿No? 28 moneducas La flecha negra Volumen 2 Ajá No hay nada Tampoco Está chido Su campamento Estos güeyes ¿Eh? No está tan piterón La neta Dormir cámara No hay nada No hay nada Miren Miren ahí está Ahí está ese güey ¿Qué pedo con ese cabrón? Oh 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 Lol ¿Qué pedo? No me Pon el puto No me está haciendo nada Bueno Oh Es el punch Este güey Son los que se para La victoria La victoria Quién sabe qué Y a la borgia Ya se va a echar a correr Que lo mato Soy un chingo de pendejadas ¿Sí? Oh Miren Había una trampa Y ahí arriba Hay un chingo de flechas Aguanten Y a ese pinche Caballo Ya no sé Ni para dónde Se fue No sé Cómo le hacía Había visto más Pero no son De chingados Esto se me hace raro Se me hace que ese caballo Me lleve a algún lugar Para allá Yo no conozco What the fuck ¿Y eso qué es eso? Es el agua fea Que se ve desde lejos Es que acuérdense Que no tengo las gráficas En ultra Porque se me laguea demasiado Por eso no lo estoy poniendo En ultra Y pongo ahí una flecha Y me la puedo agarrar ¿Qué es esta madre? Pues cayó otra trampa ¿No? Era otra trampa Estos culeros No pues hay Yo lo vamos a ver ¿Qué hay para allá? ¿No? No Mami Miren esta espada Qué belleza Cabrón Y ya nada más Para andar todo bien Pinche elfico mamón Podemos ponernos ¿Dónde está? Ah No lo traje Lo dejé El yelmo Otro Lo dejé A ver A ver Hacia la luz Hacia la luz Ahí Miren A la madre Bicho Ah Qué bonito Pues el caballo Siempre se iba Por el camino ¿No? Entonces Por aquí Se debe haber venido Porque es cuando Lo perdí Aquí no confío Mucho Y ni su madre ¿Saben qué quería hacer En este capítulo Banda? Déjenme ver acá Qué queda No hay nada Este En este capítulo Me quería meter A la cueva De los osos A la cueva De los osos A ver Si la podía RIPAR ¿Seguro? ¿What? ¿Qué? Mincha Esquibra de miedo Pito madre Es que a mí Se me hace Abrir el menú habilidades Oh Sí, cierto Buen punto Aguante Salud Lo voy a subir A salud Y ahora Si no Alquimia Elocuencia Robo Eso todavía no Esta me gustaría Subirle Déjenme checar Oh Ya le podemos poner Encerradoras fáciles ¿Esto qué es? Discreciones Eso no me interesa Armadura ligera Esto me gustaría Subirle Pero creo que es Una de cinco Sí A una mano Este también me gustaría Subirle Una de cinco Escúchame Dos manos Es que ¿Qué es subirle? Ese es el pedo Y al que Y al que también Quiero subirle Es a este Herrería Porque me dieron El tip Que si tú agarras Si le subes Y le subes a este Este Lo que hace Herrería Nana Arcana Espérate Elfica Me dijeron Que si le subes A este Banda Ah Pero ese No se puede A ver Espérense De aquí Esa no es Esta tampoco No No me deja Con esta Te dan Otras armaduras Más chingonas Espérate Tú Pinche loco Esta A una mano A dos manos No A una mano Es el que quería Pero también Quiero alquería Pero también Quiero Abrir cerraduras Puta madre Me voy a subir Alquería Quiero alquería Siguiente rango Los cercos Impliquen un 40 Daño Ay Güey Va subiendo El daño A ver Déjame checar Que más Armadura ligera A ver Esto es armadura Ligera Déjame checar Que es esto Aumenta el índice De armadura Para la armadura Ligera Un 40% Discreción Que es esto Cuando utilizas Discreción Eres un 25% Más difícil De detectar Órale Güey Eso también está Muy bueno Es cuando vas Agachadito Y esto Las cerraduras De nivel Muy fácil Son mucho más Sencillas Ok Y esto Cerraduras fáciles Yo creo Que le damos Esta No Es que no La quiero Cagar Luego voy A estar Mejor Le hubiera Subido Al otro Y que la Chinga Le robo Ahorita Ni para Qué Quimia Ilusión Concuración Discreción Destrucción Perdón Restauración Esto es Para subirte La vida Sería Del mismo No me deja De otro Se lanza En el chinga Estación De nivel Principiante Por la mitad De magia Ok Alteración Qué es esto Espérate Ok Se lanza De alteración Es que miren Eso de la magia Mini me llama La neta Encantamiento Para encantar Las armas Eso no Lo de la herrería Permite Crear Armaduras Forjas Mejorar Al doble De acero En las Forjas Y mejorar Al doble Es que esto Nada más me da Para mejorar No tiene Mucho chiste Todavía Lo Destruimos Para llevar Armadura Pesada Esto no A ver Lo de Escudo Quiero saber Un bloqueo Más eficaz 25% Más eficaz Esta madre A dos manos No A dos manos A una mano Yo creo que Lo vamos a subir Daño adicional Del 40% Oh Me deja Oh Miren Creo que yo puedo Ponerle de estos Arrasar Quebrantahuesos Cuchilla Postura de combate Espérate Ráfaga doble Que chingados Es la ráfaga doble Tener una postura De combate O una ráfaga doble Creo que mejor Postura de combate No Vamos a ver Que pedo Ahí está Wey Ah Que fresa Wey Ahí esa madre Me espantó A ver Yo lo veo igual ¿No? O más Más intrépida ¿No? Más bien Se me hace que por aquí Se fue ese cabrón Porque pues no hay otro lado Tengo una cascada al lado Voy a llegar a una cabaña Que está por aquí Según esto Puta Ya me super alejé Voy a llegar acá Al paraje de Rorik Hey wey ¿Qué es eso? Son pinches ahí Estupideces De mariposas Hay un montón Hay un montón de muertes En este camino Hay alguien ahí ¿Escucharon? Un bandido Ah Que tu puta madre ¿Quién me dio? Hijo de la verga No me dio Ya mamá Estoy lento Calle Esa la verga Mucho puto Si no Bien chiles ¿Qué pasa con la paja? Estaba ahí dormido ¡Ala! Madre Oh Eso tuvo que doler Le voy a dejar moretón mañana No Espérate Quiero tu oro Ahí está Uff Ok ya te puedo decir Adiós Su pinche arma Hasta ayer Sigue Sigue rodando Cagado No pues Quien sabe Pero déjame checar Antes de acabar Mi gameplay Que ya se nos acabó Andá Déjame checar ¿Cuánto hace? 20 13 Y esta 23 17 No pues si Bueno Hasta aquí dejamos este gameplay Amigos y amigas Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye bye